Esto se llama Tony Fox Yo ¿Qué vas a hacer de mi amor? ¿Qué fue lo que no te hice yo? Atrévete en mi cuentas, por favor Tus amigos son tus cómplices Y no, no hacen falta En medio de la relación Vete a las cartas de la barra Me vien, cuando estés alta Yo te digo qué hacer Ancuentrame, voy pasadas las diez Pero ya no quiero entrar No me gusta como me ven Ver nada a medias es mentira también Confruntarles, traicionarme, lo sé Me desigui porque yo no quiero ver La vida de tus amigos que te quieren coger ¿Pero qué? Es mi puta inseguridad, ¿verdad? Que me sienta como mierda, te da igual No te basta con gustarme Tú eres alguien especial Tenemos la necesidad Tony Fox Mejor no hablemos de amistades De reuniones ni de temas familiares No me lleves donde sabes que provoco Ni a la mesa de que piensas que soy pobre Y valgo, cobro Que loco Se hace mierda lo que toco Desnegrita porque estás viendo mis ojos Ahora tienes lo que quieres y lo noto Te aburriste pues me tienes a tu atojo Diles que no tengo nada aparte de un inconveniente Que la cuadra juega rota porque soy yo quien aprende Pero diles que te quiero como no sabe la gente Diles que te quiero y también diles lo que sientes Y que les mientes por querer sumarme juntos Que peleamos como tontos y da juntos Que aunque solo soy un pincho malagundo Todas esas mierdas se terminan cuando tú y yo estamos juntos Pero así joden los constructos Así piensan los adultos Ellos no entienden que me gustas y te gusto Me juzgan pero yo creo que es injusto Es lo que vale del hombre si no es la vida En la vida lo que vale es la experiencia Soy experto en aprender de la caída La subida creo que ya no tiene ciencia Acostumbrado a la carencia A las ondas más bajas de las frecuencias A quebrarme pero fuera en mi apariencia Fingir que todo lo puede la indiferencia Yo, yo solo quise abrir tus ojos, reflejar tu luz Te dije como derrotarme y eso es peor aún No preguntes el porqué de mi actitud Yo decido enamorarme porque no sufriste tú Voy a matarme lentamente entre tus piernas Mandando besos para cuando te arrepientas Tal vez teniéndome y perdiéndome comprendas Pero no, mi amor, nos vemos a la puerta